El grupo es un grupo grande, es un grupo heterogéneo en cuanto a funciones y capacidades, pero ya te digo, como trabajamos en forma muy democrática, surgió la posibilidad de que alguno de nosotros se presentara como precandidato para el 2019 en la Intendencia. Y en un proceso democrático me honraron con esa posibilidad, la cual la verdad que acepto porque considero que es un desafío. Y siempre el equipo, entendiendo que las personas que están trabajando en este equipo ven la política como un servicio, que es, me parece, la mirada que queremos rescatar desde ese lugar. Y sí es verdad que yo no he trabajado en ningún cargo político electivo, no he tenido esa posibilidad. De cualquier manera sigo considerando, considero que todos los ciudadanos hacemos política en todos los ámbitos de nuestra vida. Mi participación política en algún momento fue en el 83, estaba en la universidad, me recibí en el 82, empezó a surgir la posibilidad de votar por primera vez, que para nosotros fue una fiesta. Y trabajé para la campaña de Alfonsín en Tres Arroyos, en ese momento me recibí, volví al lugar donde vivía para trabajar y trabajé en esa campaña, bueno, con los lineamientos que había tenido de Franja Morada en la universidad y trabajé para la campaña Alfonsín. Después, bueno, me casé, tuve hijos, me fui a vivir a Neuquén, en Neuquén trabajé en gestión educativa, fui directora de estudios de María Auxiliadora y en el 89 me vine a vivir a San Martín de los Andes. Siempre trabajé en gestión educativa. Y después que me liberé, digamos, de ese trabajo y que solo me quedó un tiempo dedicado a la empresa familiar, que está en Tres Arroyos y que me demanda algunos viajes, pero nada más, empecé a trabajar en servicio, digamos, en algunas organizaciones, en el hospital, en el voluntariado de paliativos. Y en el 2014 empezamos con la campaña a nivel municipal y a raíz de eso se conformó este grupo, se conformó la Junta Promotora y estamos trabajando, un grupo grande, haciendo política. Tenemos entendido que no solo dentro de la Junta Promotora acá en San Martín, sino también en el ámbito nacional, está bien vista su precandidatura e incluso cuenta con el apoyo, ¿no? En realidad nosotros hemos sido muy respetuosos de los lineamientos de las políticas nacionales en todas las acciones que hemos hecho. Y el gobierno, por supuesto, los integrantes del gobierno ven con buenos ojos que Cambiemos tenga la posibilidad en el 2019 de tener esta intendencia. Precisamente en las últimas elecciones, con esos resultados, hubiera tenido un intendente de Cambiemos. Si fuera una elección intendente, ¿cree que en el 2019 se puede llegar a mantener esos resultados o incluso aumentarse? Yo soy muy optimista al respecto. Yo creo que la gente quiere un cambio en la municipalidad. Me parece que se ven cuestiones que hay que resolver y Cambiemos es una opción. El PRO es una opción. Por supuesto, Cambiemos es una alianza electoral y hay muchas personas capaces para este puesto. Pero creo que tenemos grandes posibilidades en el 2019 de tener la intendencia, de ganarla y de poner a San Martín de los Andes en el lugar que debe estar, que creo que no es en el que está hoy actualmente.